Este es nuestro quinto webinar de un conjunto de webinar que tenemos en ConAuchonCoach. Nuestro expositor del día de hoy es Luis Delgado. Para conocer un poquito de Luis, Luis es titulado a través de la licenciatura en sistemas computarizados e informática. Tiene una maestría en administración de negocios y también algunos otros diplomados en finanzas. Luis tiene gran expertise en el ámbito corporativo, tanto en empresas privadas como con empresas públicas. Y es coach y está nombrado como coach en The Action Coach hace un gran tiempo. Más preámbulo lo dejo con Luis. Luis, bienvenido. Muchas gracias, gracias Eliana por la invitación. Gracias al Ministerio, por supuesto, de Industria, Comercio y MIPIMES. Gracias a Miriam también que estuvo en la organización. Gracias al coach Jorge Arbaje, coach de Action Coach allá en República Dominicana. Y encantado de estar con ustedes esta tarde justamente para hablar acerca de cómo crear una campaña en Facebook pues básicamente sin morir en el intento. Es una realidad que como empresarias, empresarios, dueñas, dueños de negocio, pues es importante que podamos dominar estas nuevas tecnologías. Y más cuando estamos hablando en estos momentos post pandemia en algunos países todavía con un impacto bastante importante, pues es importante que podamos dominar justamente esto. Entonces, pues si no, no nos vamos a empezar mucho de compartirles el día de hoy. Espero que se lleven mucho valor de esta sesión. Como comentaba Eliana, pues bueno, tuve la oportunidad de también colaborar y por eso pues muy encantado de poder colaborar con el Ministerio. Porque bueno, tuve la oportunidad de trabajar prácticamente toda la administración del expresidente Felipe Calderón aquí en México en la Presidencia de la República. Justamente en un área llamada Comunicación Digital de Presidencia, donde pues bueno, pude ahondar un poco más acerca de todo el tema de pues marketing digital, comunicación digital. Pues ahí no era hablarle a clientes, sino más bien a ciudadanos, pero bueno, finalmente los principios son los mismos. Y bueno, de ahí vino la idea de poder ayudar a empresarias, empresarios, dueñas, dueños de negocio como ustedes a tener empresas mucho más sólidas. Y básicamente, pues bueno, lo que he estado haciendo en los últimos ocho años es justamente entrenar la mayor cantidad de dueñas, dueños como tú, que estás aquí presente en este entrenamiento, a que tengan verdaderos negocios. ¿Qué es un verdadero negocio? Una empresa que sea rentable, que genere utilidades y que eventualmente pueda funcionar sin ti. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que una empresa funcione sin ti? Pues en primer lugar necesitamos generar un flujo de efectivo constante y predecible. Después, sistematizar nuestro negocio para que eventualmente pueda funcionar sin nosotros tan metidas, tan metidos en la operación. Y bueno, pues mi motor, como podrán imaginarse, mi familia, lo que me mueve todos los días a hacer lo que hago. Ahí está mi esposa Blanca, mi hija Ana Lucía, nuestra perrita. Y bueno, pues un integrante más de la familia. Nuestro hijo Juan Pablo nace este viernes. Entonces, bueno, quedó perfecto el día para poder estar con ustedes, porque quién sabe la próxima semana si hubiera podido estar. Pero bueno, finalmente estamos aquí y pues me gustaría seguir alcanzando la visión de nuestra organización Action Coach, que es lograr la abundancia mundial a través de la reeducación en los negocios. Pero bueno, voy a entrar en materia, porque esto no se trata de mí ni de Action Coach, sino de ti y cómo puedes utilizar Facebook de manera importante para hacer crecer tu negocio. Algo que hay que tomar en consideración es que esto que se conoce como alcance orgánico, ¿qué es el alcance orgánico? Es pues lo que cada uno de nosotros, si tenemos una página empresarial en Facebook, ¿Soy yo o se frisó Luis Delgado? Todavía bajando. Sí, Luis, se está cortando un poquito. Bueno, esto es en vivo. Luis está en México. Vamos a esperar un poquito que se restablezca su conexión. Luis. Sí, no, se escuchó bien, pero no sé. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, no se estaba escuchando. ¿Qué habrá sido? La cámara, a ver si pueden escuchar, tal vez esté consumiendo mucho oncha de mundo. ¿Ahí se escucha bien y se ve la presentación? Sí, se ve perfectamente. Te escuchamos muy bien. Magnífico. Pues bueno, apago el video y ahorita al final pregunta si quieren prenderlo nuevamente la cámara para poder interactuar más. Pero bueno, se escucha. Lo importante creo que es lo que pueden estar viendo en la pantalla. Les comentaba que el alcance orgánico en Facebook prácticamente ha ido en declive e importantísimo. En 2012, cuando Facebook estaba tal vez en los momentos primeros, donde era una plataforma donde las publicaciones que nosotros creábamos en nuestras páginas empresariales llegaban a un volumen bastante importante. Se habla acerca de un 15, 16%. Es decir, que si yo tenía mil seguidores o mil fans en mi página, pues es probable que llegara a 160 personas. Hoy día estamos hablando de que el alcance orgánico pues llega a tal vez a un 3, un 4%. De estos mil seguidores que yo tenía anteriormente, pues tal vez estuviera llegando únicamente pues a unas 30, 40 personas. Y esto es bastante frustrante para empresarios, empresarios, porque bueno, tal vez hemos trabajado mucho para construir esta plataforma, esta red, pero bueno, finalmente son las realidades y es algo que tenemos que saber como empresarios, empresarios, para poder tomar decisiones y sobre todo tomar acciones distintas. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿por qué sigue siendo importante voltear a Facebook, utilizar esta plataforma? Y cuando hablo de Facebook, también incluyo a Instagram. Finalmente, seguramente muchos saben que Facebook e Instagram, pues bueno, es una plataforma hermana una de la otra y que pues ambas pertenecen a Mark Zuckerberg y a esta empresa Facebook. Y cuando hablamos de Facebook, me refiero a ambas plataformas, ¿no? Porque se pueden crear anuncios, crear campañas solicitarias en ambas de manera integral. Entonces, ¿por qué es importante utilizar esta plataforma? Bueno, pues me gustaría compartirles algunas estadísticas que, bueno, se actualizan con cierta frecuencia, información que tenía a la mano de 2019-2020. Siguen los datos estando más o menos actualizados. 1.95 billones de usuarios en Facebook. Es una realidad que la pandemia hizo que las personas estuvieran más tiempo en redes sociales al estar confinados en prácticamente todo el mundo por un espacio de tiempo considerable, varios meses. Pues bueno, el alcance o la utilización de las plataformas sociales, incluida por supuesto Facebook, pues siguió creciendo. Entonces, hablamos de cerca de 2.000 millones de personas que tienen acceso a Facebook, de los cuales, pues solamente 32% es el porcentaje de la población, ¿no? A nivel mundial que puede ser alcanzado a través de nuestras publicaciones. Entonces, sigue siendo muy, muy relevante. Sigue creciendo. Digo, Facebook es una red que sigue ganando terreno todavía. No ha llegado a un punto en el cual, como le pasó posiblemente a Twitter, que pues ya lo que se ve más bien es un... Está decreciendo vaya el número de usuarios de manera significativa. Facebook, con un crecimiento tal vez no tan acelerado como algunos años, pero sigue siendo una plataforma que sigue incorporando a más personas cada día. Entonces, interesante. 44% mujeres, 56% hombres. Algunos datos interesantes para compartir. Audiencias. Es algo muy relevante porque muchas veces decimos, bueno, es que Facebook no es para los jóvenes, ¿sí? No es para este rango de edad de 13 a 17 años. Sí, es una realidad que hay muchas otras plataformas que tal vez van más enfocadas a este público, pero de todos modos sigue siendo un porcentaje interesante, un porcentaje importante. Y vale la pena utilizar esta plataforma para publicitar nuestros negocios, nuestros productos, nuestros servicios, para tener pues solamente más prospectos que se conviertan en clientes y eso pues ventas y utilidades para nuestro negocio. Entonces, ahí vemos más o menos cómo es la distribución. El grueso, por supuesto, está entre los 25 y 34 años, 627 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y tenemos pues rangos interesantes también, personas arriba de 55 años, estamos hablando de arriba de 200 millones de personas. Entonces, bueno, se vuelve bastante, bastante relevante decir, ok, hay un universo muy interesante que está en esta plataforma, vale la pena crear contenido, crear campañas publicitarias, mi negocio. ¿Qué más? Pues obviamente países, ¿no? Obviamente tiene que ver mucho el volumen de habitantes de cada país, pero vemos, ¿no? India, un primer lugar, Estados Unidos, también 180 millones de usuarios, Indonesia, Brasil, México, muchos países de Latinoamérica, veía información estadística, digo, tal vez no tan actualizada, pero bueno, República Dominicana, estamos hablando de arriba de 5 millones, posiblemente el día de hoy un poco más, pero bueno, para tener este mismo contexto, vemos que es una plataforma que sigue siendo utilizada de manera importante y hay que estar ahí, ¿sí? Es una realidad que también vale la pena diversificarse, pero el día de hoy la idea es hablar acerca de Facebook, cómo podemos crear campañas Facebook e Instagram de una manera efectiva. Y bueno, por dispositivos, es una realidad que Facebook y la gran mayoría de las redes sociales son, pues, utilizadas, consumidas desde dispositivos móviles. 98% de los usuarios se estiman que acceden a Facebook e Instagram por dispositivos móviles. 98% es súper importante y súper relevante tener esto siempre en mente, crear contenido para dispositivos móviles. Únicamente menos del 2% de las personas acceden a la plataforma con una computadora, exclusivamente con una computadora. El 19% utiliza ambos, ¿no? Lo cual lo hace muy interesante. Y, obviamente, los que únicamente acceden con dispositivo móvil, cerca del 80%. Entonces, es muy interesante, es muy relevante saber que, pues, todas las plataformas, todas las redes sociales, están muy encaminadas a acceso móvil. Tenemos que crear contenido diseñado específicamente para dispositivos móviles y, pues, que tenemos que ver que esto es una realidad prácticamente en todo el mundo. Algo interesante que hace Facebook, y esto es algo de reconocer, la verdad, es que, de alguna manera, Facebook y muchas redes sociales tratan de democratizar, de alguna manera, el espacio para que nosotros como dueñas, dueños de una micro, pequeña, mediana empresa, podemos estar ahí, podemos tener efectividad. Es interesante, estudios que se han hecho, este de manera particular que hace la empresa Hootsuite, que dice que este alcance orgánico que hablábamos en un momento, cuando una persona, una empresa, tiene una página con menos de 10 mil seguidores, 10 mil fans, ¿no? Como también se les conoce, el alcance orgánico ronda el 4.6%, pero, grandes corporaciones, hablamos de Coca-Cola, ¿no? De estas grandes marcas, Nike, Adidas, en fin, estas grandes marcas, que tienen millones de seguidores, ¿no? Arriba de 100 mil seguidores, esto, de alguna manera, en esta búsqueda de democratizar, pues, el alcance orgánico de estas páginas, con muchos seguidores, se reduce prácticamente a la mitad. Entonces, no es que una página como Coca-Cola, no sé cuántos seguidores tenga, pero hablamos de 10 millones, no es que le llegue al 4% de 10 millones, no, le llega al 2% de esos 10 millones, buscando este equilibrio. Entonces, es algo interesante que estas plataformas buscan ese equilibrio, esa democratización, como me gusta decirle, de los medios, para que nosotros, como dueños de una Mipime, podamos tener buenos resultados. Entonces, no está todo perdido, no es nada más un tema de presupuesto, y, obviamente, es importante estar tratando de incrementar ese alcance orgánico. Hay cosas que, como dueñas, dueños de negocio, podemos estar haciendo para que ese alcance orgánico pueda ser todavía más relevante. Que ese 4%, tal vez, que tenemos al día de hoy, se convierte en un 5%, en un 6%, en un 8%, simplemente, pues, tomando algunas buenas prácticas. ¿Qué se recomienda? Y digo, no es que yo sea un experto, no, pero, generalmente, me gusta mucho enterarme, me gusta mucho seguir expertos, y los expertos, realmente, en Facebook, recomiendan que no se publique tanto en horas pico, ¿sí? Es decir, que podamos estar viendo cómo se comporta nuestro público, y estar colocando estas publicaciones en nuestra página, pues, a horas que tal vez no son tan saturadas, podemos estar hablando 10, 11 de la mañana, tal vez sería un horario, como muy saturado, decir, ¿qué pasaría si publicáramos a las 6, 7 de la tarde, ¿sí? ¿Qué pasaría si publicáramos, tal vez, muy temprano a las 6 de la mañana? No tienes que levantarte muy temprano, puedes dejar programadas esas publicaciones, para que, finalmente, puedas, eh, dejar las listas, y que salgan en esos momentos, en esas horas, que no son tan pico, para que Facebook pueda darles esa atracción de manera natural. Entonces, puede ser algo muy, muy relevante. ¿Qué más recomendamos? Pues, ser oportunas, en términos de, si estamos viendo alguna información relevante, que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país, pues, bueno, vale la pena hablar, comentar acerca de eso, que puede ser algo, algo importante. Que, también es importante, al día, ni mucho menos, ¿no? Puede ser que tengas, esta frecuencia de publicar, una vez cada tercera de día, es una muy buena frecuencia, lo importante es hacerlo, de forma regular. Facebook premia, de alguna manera, a las páginas, a las empresas, que están publicando regularmente. Entonces, bueno, pues, es importante saber, que tenemos que publicar, con cierta regularidad. Lo ideal es publicar diario, pero si no puedes hacerlo diariamente, una publicación cada tercer día, una publicación cada tres días, es muy relevante, lo importante de hacerlo, con mucha consistencia. ¿Qué más se recomienda hacer? Que si tienes un sitio web, pues, puedas colocar, estos componentes, que ya existen, preconstruidos, de Facebook, o de Instagram, para que, esas mismas publicaciones, se puedan visualizar, en tu sitio web, y de alguna manera, pues, tengan más visibilidad, cuando una publicación, tiene más, visualizaciones, Facebook, piensa, si intuye, que es una buena publicación, y entonces, busca mostrársela, a más personas. Entonces, es importante que podamos hacer esto, que podamos insertar, estas publicaciones, en nuestro sitio web, de las plataformas, y, bueno, pues, solamente crear contenido, que, pues, podemos decir, entre comillas, que sea irresistible, ¿sí? Que evoquen la nostalgia, por ejemplo, que hagas preguntas interesantes, a tu público, que incluyan algún tipo de reto, en fin, hay muchas cosas, que podemos estar haciendo, para, que las publicaciones, sean, pues, como Facebook nos recomienda, irresistibles, ¿sí? Hay que probar, y medir muchísimo, seguramente ya han escuchado, de otros coaches, de Action Coach, que repetimos constantemente, ese tema de probar, y medir, hay que estar probando, y midiendo constantemente, qué es lo que está funcionando, y una última recomendación, para que nuestras publicaciones, tengan un alcance orgánico, mucho mejor, que, utilicemos video, si el video, es prácticamente lo de hoy, y más, el video en vivo, el video en vivo, Facebook, lo agradece mucho, lo valora mucho, lo potencia mucho, le da mucho más alcance, entonces, bueno, pues, tendremos que acostumbrarnos, a estar a cuadro, o podemos, por supuesto, colocar a alguien de nuestro equipo, para que pueda estar haciendo, transmisiones en vivo, tanto Facebook, como Instagram, porque esto puede, crear muy buena atracción, para que ese contenido, pueda tener mayor alcance, entonces, no necesariamente se trata, de crear campañas publicitarias, sino también, de buscar, cómo el alcance orgánico, que tenemos al día de hoy, pueda ser, todavía, más, más relevante, muy bien, pero bueno, pues también es una realidad, que Facebook, es un negocio, sí, y bueno, pues sí, el alcance orgánico, cada vez está más limitado, podemos, con estas pequeñas recomendaciones, que les hacía hace un momento, hacer que ese alcance orgánico, pueda llegar a más, pero también es una realidad, que tenemos que ver a Facebook, como un medio publicitario, como un elemento adicional, como una estrategia, de publicidad, una estrategia de marketing, más, que tenemos, en nuestro arsenal, de estrategias, siempre, en Action Coach, recomendamos tener, por lo menos, 10 estrategias, de generación de prospectos, sí, funcionar al mismo tiempo, para que, pues tengamos un volumen, constante de prospectos, que podamos convertir, en clientes, y eso, pues solamente, en ventas y utilidades, y Facebook, puede ser, un excelente medio, una excelente estrategia, y pues saber, que hay que invertir, y que sea eso, una inversión, una inversión, y no un gasto, una inversión, pues tiene que tener, un retorno sobre esa invención, y estoy convencido, que Facebook, puede ayudarnos mucho, a eso, entonces, pues bueno, es importante saber, que esta inversión, pues bueno, va a traer, una conversión, en prospectos, y también saber, que pues, las personas, sí, requieren, varios contactos, varios toques, para convertirse, en clientes, sobre todo, cuando hablamos, en el ámbito digital, que pues bueno, una persona, que no nos conoce, podemos decir, que es un prospecto, completamente en frío, que al ver nuestra marca, al ver un producto, nuestro producto, nuestra empresa, alguna oferta, pues apenas, esa imagen, ese mensaje, va a penetrar en el subconsciente, todavía no es, las personas son conscientes, de lo que hacemos, del beneficio, que pueden traer, esto requiere, ciertos contactos, ciertos toques, entonces, es importante saber, con mucha claridad, que tenemos que primero, pues ese público frío, que ve nuestra comunicación, pues darle un siguiente paso, y que esté un poco más tibio, que sea consciente, de nuestros productos, los servicios, de las necesidades, que pueden llegar a tener, que haya cierto interés, una consideración, y entonces, esté decidido, decidida a comprar, entonces, pues bueno, es factible hacer esto, con Facebook, por supuesto, que es factible hacerlo, con Facebook, e Instagram, poder ir llevando, a los prospectos, por esta escalera, por este embudo, de alguna manera, hasta convertirlos, en clientes, y bueno, les decía, es una realidad, que tenemos, que invertir, y cómo podemos crear, una campaña publicitaria, que es lo que me gustaría, que centráramos, los esfuerzos, en los próximos minutos, en este webinar, pues bueno, cómo puedo crear, una campaña pagada, cómo puedo crear, una campaña publicitaria, efectiva, en Facebook, mi recomendación, es seguir, cuatro sencillos pasos, primer paso, o más bien, antes del primer paso, yo creo que el paso cero, que debemos de considerar, como empresarias, empresarios, dueñas, dueños de negocio, es tener mucha claridad, de quién es, el perfil, de cliente ideal, quién es, este perfil, de cliente ideal, al que yo quiero llegar, si, si no tenemos, esto claro, como empresarias, empresarios, será muy difícil, que nuestras campañas, tengan éxito, si yo no sé, en qué rangos de edades, se encuentra, mi prospecto, si, si tengo más hombres, que mujeres, si, pues tienen también, cierto poder adquisitivo, y no únicamente, quedarnos en datos, socio demográficos, sino también, qué intereses tiene, qué metas tiene, este prospecto ideal, qué deseos tiene, si, cuáles son los retos, que tiene con relación, al producto o al servicio, que yo le puedo ofrecer, si, y también tener mucha claridad, y conocer a nuestros perfiles, de cliente ideal, en términos, bueno, qué revistas les gusta leer, qué periódicos, leen con frecuencia, a qué sitios web entran, qué series de Netflix, ven con frecuencia, sí, qué estaciones de radio, quiénes son las personas, que admiran, en fin, entre más información, nosotros podamos conocer, de nuestros prospectos, más fácil, va a ser, crear una segmentación, crear una audiencia, como le llaman Facebook, mucho más acotar, entonces, es importante tener esta claridad, qué ocupación tiene la persona, en fin, entre más información, podamos recabar, de nuestro perfil de cliente ideal, y aquí lo importante, es tener esta claridad, decir, a ver, quién es mi cliente ideal, quién es ese perfil de cliente ideal, al que yo quiero llegar, qué características tienen en común, y si no tienes mucha claridad, acerca de esto, entrevista a tus mejores clientes, entrevista a los clientes, que ya te compran, sí, pídeles una reunión, por Zoom, pídeles tomar un café, si la pandemia lo permite, para conocernos más, para realmente indagar, para ahondar más, en sus gustos, sus preferencias, su motivación, su familia, porque entre más podemos conocer, acerca de este perfil de cliente ideal, mejores campañas, podremos llevar a cabo, entonces, súper, súper importante, este punto, ya que tengo esta claridad, entonces, sí, viene el crear una campaña, mi recomendación, es que, dejemos afuera, sí, dejemos fuera, pues, el tema de, híjole, qué complicado, ay, no sé, nunca he entrado, a crear una campaña en Facebook, no pasa nada, sí, la única manera, de alcanzar grandes resultados, es haciendo cosas distintas, entonces, si nunca has entrado, al administrador de anuncios en Facebook, pues bueno, qué mejor momento, que el día de hoy, para poder entrar, es una realidad, que cuando tú creas, una publicación en Facebook, los que hayan creado antes, una publicación en Facebook, y le dan clic, en el botón, de promover, no, o en inglés, no, este boost, realmente, eso no es crear una campaña, en Facebook, se considera una campaña, pero realmente, una campaña, en Facebook, tiene que crearse, o es recomendable crearse, a través del administrador de anuncios, ahí están viendo en la pantalla, la página, el sitio, facebook.com, diagonal, ads manager, así, si lo teclean, van a entrar a mis anuncios, se ve, como lo están viendo, en la pantalla, aquí hay varias campañas creadas, si nunca has entrado, pues bueno, no vas a ver ninguna campaña, pero es importante, que demos clic, y creemos nuestra primera campaña, no te preocupes, no se va a romper, absolutamente nada, si no vas a desconfigurar, absolutamente nada, lo peor, que pudiera llegar a pasar, tal vez, es que, pues pudieras, tal vez, invertir, tres, cinco dólares, no, este, creo que lo peor, que puede llegar a pasar, realmente, facebook, te va ayudando, facebook, busca, que este proceso, de crear un anuncio, sea sencillo, y que te funcione, si, facebook, busca, que crear una campaña, sea efectivo, sea fácil, porque, si te funciona, una campaña, vas a seguir, invirtiendo más, en la plataforma, entonces, busca que sea todo muy sencillo, entonces, no, no tengas temor, entra, el administrador de anuncios, y te voy a compartir, de manera muy breve, digo, esto cambia, con mucha frecuencia, todavía, al día de hoy, sigue funcionando, de esta manera, pero bueno, simplemente, en términos generales, para crear una campaña, pues bueno, ya entrando, en la administración de anuncios, le damos clic, a un botón verde, ahí, muy llamativo, que dice, crear campaña, nos va llevando de la mano, y una recomendación, porque a veces vemos, todo un universo muy grande, cuando entramos, a crear un anuncio, en facebook, es, que nos centremos, tal vez, en tres tipos, de anuncios, o en tres tipos, de objetivos, más bien, ¿sí? Facebook puede usarse, para muchas cosas, pero estoy convencido, que al frente, de un negocio, como dueña, dueño de negocio, lo que estás buscando, y lo que deberías estar buscando, es generar prospectos, ¿sí? Muchas agencias publicitarias, que me ha tocado conocer, pues, tienen muy, firme la creencia, de que algo muy importante, es crear posicionamiento, de marca, estoy convencido, ¿no? Y mis colegas coaches, de action, están convencidos también, de que lo que debemos de buscar, más bien, es justamente, una campaña, de respuesta directa, hacer marketing, de respuesta directa, eso debemos estar buscando, como dueños, de una pequeña, mediana empresa, ¿sí? Grandes marcas, como las que hablamos un momento, Starbucks, Coca-Cola, sí buscan un tema, de posicionamiento, de marca, nosotros no, nosotros buscamos prospectos, que se conviertan en clientes, y nos generen, flujo de efectivo, y tener dinero, ¿no? Que esté en nuestro negocio, la sangre, de nuestra empresa, entonces, ¿qué recomendación les hago, de manera en particular? Que elijamos, entre tres tipos, de objetivos, que nos plantea Facebook, Facebook e Instagram, les decía, prácticamente, tienen objetivos, muy similares, tú puedes crear una campaña, en Instagram, desde este mismo, administrador de anuncios, por lo cual, pues bueno, vamos a hablar, como si fueran, la misma plataforma, ¿cuáles son esos tres objetivos? Bueno, son de generación de prospectos, o lead generation, como lo ven en la pantalla, de mensajes, o messages, y de conversiones, son los tres tipos, de objetivos, que yo personalmente, recomiendo, a dueñas, y dueños de negocio, como tú, que puedan estar explorando, vamos a ver cada uno de ellos, de manera, muy, muy rápida, la generación, de clientes potenciales, seguramente, si tú utilizas Facebook, con cierta frecuencia, ya te has topado, con algunos, de estos anuncios, son anuncios, en los cuales, tú le das click, a ese anuncio, ya ahí mismo, se te despliega, un formulario, y un formulario, que en la gran mayoría, de las veces, viene ya con tus datos, llenos, si, Facebook, obtiene, esa información, de, de tu perfil, personal, y lo, lo prellena, de alguna manera, para que, pues prácticamente, con otro click, mandes la información, y puedas, acceder a un recurso, como puede ser, un webinar, como estamos ahorita, puede ser un ebook, puede ser, incluso, registrarte, para, para algún evento, o puede ser, no, en muchas ocasiones, directamente, irte a, a la tienda en línea, en fin, para muchas cosas, pero bueno, la idea es, poder recabar datos, de contacto, y es lo que siempre recomiendo, el poder, tener datos, de alguien, de una persona, de un posible comprador, porque, antes, de que tú puedas, obtener información, de ese, ese prospecto, pues realmente, no podríamos considerarlo, como prospecto, un prospecto, es cualquier persona, que esté en tu mercado, meta, pero, del cual tú tengas, ya sus datos, tengas forma, de contactarlo, tengas forma, de mandarle, un correo electrónico, tengas forma, de, ya, hacer una llamada telefónica, sí, mandarle un mensaje, por whatsapp, en fin, que tengas alguna forma, de contactar, a esa persona, entonces, es importante, por eso, este tipo, de mecanismos, para que tú, obtengas información, de ese prospecto, y entonces, sí, se convierta, como gusta decirle, de sospechoso, a prospecto, sí, ya, lo puedo tener como prospecto, le puedo dar seguimiento, y convertirlo eventualmente, en cliente, entonces, primer tipo de campaña, es el tipo de generación, de clientes potenciales, o lead generation, como se llama, en inglés, sí, también conocidos, como lead ads, también se conocen, de esta manera, que otro tipo, de campaña, existe, el de, déjenme, si me pasé dos, sí, justamente me pasé dos, ahí está, el de mensajes, sí, yo puedo mandar mensajes, o puedo iniciar una conversación, a través de una campaña, en Facebook, ya sea, utilizando, el, la herramienta, de mensajería, de Facebook, sí, el messenger, de Facebook, o, campañas, en WhatsApp, cada país, es distinto, en Estados Unidos, es una realidad, que la mensajería de Facebook, el messenger de Facebook, es muy utilizado, pero, en nuestros países, latinoamericanos, el uso de WhatsApp, es mucho más, amplio, entonces, pues bueno, tú puedes crear una campaña, del cual, un prospecto, o un sospechoso, porque todavía no es prospecto, un sospechoso, ve un anuncio, le llama la atención, le da click, y en ese momento, inicia una conversación, en WhatsApp, y entonces, pues bueno, viene ya, tu labor, la de tu equipo comercial, de, pues poder indagar, poder hacer preguntas, poder ayudar a ese prospecto, a que pueda tomar, una buena decisión, y entonces, pues obviamente, poder concretar, una venta, entonces, también, esto es muy efectivo, se convierte en prospecto, porque al iniciar, una conversación en WhatsApp, pues bueno, ya tienes acceso, a su número telefónico, posiblemente, ahí en el perfil, pues pueda venir, su nombre, o tal vez, una de las preguntas, que puedes hacer, es su nombre, para que, pues puedas iniciar, una conversación, y de ahí, darle seguimiento, para poder concretar, una venta, y esto, no importa, que tengas, una empresa, comercializa productos, o comercializa servicios, ya sea que le vendas, a cliente final, o ya sea que le vendas, a otra empresa, estos mecanismos, pueden funcionar, absolutamente, para cualquier, tipo de negocio, incluso, cuando le vendemos, a empresas, le vendemos, a personas, dentro de las empresas, y esas personas, tienen Facebook, entonces, por eso es, tan relevante, otro tipo, o el tercer tipo, de objetivos, que te recomiendo, es el de conversiones, que es una, campaña, con un objetivo de conversión, pues es, también seguramente, has entrado, en algún momento, a alguno de esos anuncios, que le das click, y entonces, vas a un sitio web, a una landing page, como se le llama, una página de aterrizaje, donde ves más detalles, acerca de ese anuncio, que te llamó la atención, ves todos los detalles, si es un webinar, vas a ver, qué vas a aprender, en ese webinar, si es un ebook, vas a ver, qué vas a obtener, si descargas ese ebook, si es algún tema, vas a ver, con detalle, y vas a ver, un botón muy grande, ahí que diga registrarte, posiblemente, se va a abrir una, una ventana, para que pongas sus datos, me das enviar, y accedes a ese recurso, o te quedas inscrito, a un webinar, en fin, lo que sea, esa campaña, va a suceder, entonces, son básicamente, los tres tipos de objetivos, que te recomiendo, de manera importante, entonces, pues bueno, cuando entras, te va a dar a elegir, no te pierdas, entre todas las opciones, céntrate en estos tres, que vemos ahí, del lado izquierdo, generación de prospectos, mensajes, o conversiones, dependiendo, de lo que tengas, a la mano, algo, se escucha bien, sí, verdad, sí, seguimos adelante, entonces, se escucha bien, gracias, Eliana, muy bien, entonces, algo importante, para que no nos perdamos, en todo esto, saber que, en Facebook, hay como tres niveles, y no quiero, abrumarlos, con tanta información, simplemente, que tengan este concepto, muy básico, que Facebook, organiza, las campañas, en tres niveles, sí, campaña, conjunto de anuncios, y anuncios, sí, como lo estamos viendo, en la campaña, entonces, pues simplemente, para que sepan, que hay tres niveles, si yo quiero crear una campaña, para comercializar, un producto, bueno, yo creo mi campaña, esa campaña, puede tener, varios conjuntos de anuncios, dependiendo, que si yo quiero llegar, a públicos diferentes, pensemos, por ejemplo, que tenemos, un producto, que puede ser, consumido, por hombres, y por mujeres, sí, pues bueno, tal vez, yo pudiera, o es la recomendación, yo pudiera crear, una campaña, sí, de ese producto, y yo pudiera crear, dos conjuntos de anuncios, un conjunto de anuncios, para hombres, y un conjunto de anuncios, para mujeres, porque a nivel, de conjunto de anuncios, es donde yo, establezco, la segmentación, donde establezco, el público, al que yo quiero llegar, es una realidad, que Facebook, puede funcionar, bastante bien, si segmentamos, a nuestra audiencia, no se vale decir, que le vendemos, a todo el mundo, sí, aunque tu producto, tu servicio, pueda ser consumido, por muchas personas, vale la pena, hacer el ejercicio, de segmentarlo, en diferentes edades, o, como decíamos ahorita, por hombres, por mujeres, por rangos, o por estado civil, o por, en fin, dependiendo, de lo que tú hagas, de lo que tú vendas, de lo que tú ofrezcas, pues bueno, tendrás, esa claridad, de decir, bueno, cuáles son los diferentes, públicos, o clientes, o perfiles de cliente, ideal que tengo, para poder crear, conjuntos de anuncios, por cada uno de ellos, y bueno, como podrás imaginarte, cada conjunto de anuncios, tiene anuncios, o puede tener anuncios diferentes, la recomendación, es que crees, al menos, dos, tres anuncios, distintos, dentro de cada conjunto de anuncios, para que, pues nos pongas, a probar y medir, entonces, sin entrar, a más detalles sobre esto, simplemente, lo que me interesa, que te lleves es, ok, Facebook organiza las campañas, en estos tres bloques, campaña, conjunto de anuncios, y anuncios, ¿no? como lo podemos estar viendo, y algo muy importante, es, que este anuncio, que tú crees, siga, un principio fundamental, de la publicidad, ¿sí? y es el principio, de AIDA, ¿qué es el principio, de AIDA? pues es un principio, que lleva, desde los años, cincuenta, sesentas, y que sigue siendo, sumamente efectivo, porque finalmente, el cerebro humano, pues sigue funcionando, igual, hace 60 años, que como funciona el día de hoy, finalmente, nos movemos, pues más por emociones, y lo que tenemos que buscar, es captar la atención, de nuestros prospectos, generarles, cierto, e interés, ¿sí? mover en el deseo, a las personas, y que, tomen acción, que se pongan, en acción, entonces, pues bueno, que es lo que tengo que buscar, que mis anuncios, ¿sí? puedan cumplir, justamente con esto, llevarlos, ¿sí? a mis prospectos, a través, de esta secuencia, de AIDA, atención, interés, deseo y acción, para que puedan dar, muchos de nosotros, es que yo no tengo ni idea, de diseño, yo no estudié, yo no estudié, marketing, no te preocupes, ¿sí? Lo importante de todo esto, es saber, ¿no? que también, hay muchas herramientas, allá afuera, que nos pueden ayudar, y muchas de ellas son gratuitas, que nos pueden ayudar, a crear anuncios, sumamente efectivos, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas existen allá afuera? Tal vez ya conoces alguna de ellas, pero tenemos, PicMonkey, por ejemplo, tenemos Photojet, tenemos Canva, ¿no? que es una herramienta, gratuita, que te permite crear, diseños, pues muy interesantes, muy atractivos, pues muy, muy bonitos, ¿no? realmente con, con buen gusto, para que, pues tus anuncios, tus, pues sí, digo, tus piezas publicitarias, puedan tener éxito, entonces, pues nada de pretextos, nada de excusas, como decimos en Action, Coach, hay que estar arriba del punto de poder, ¿sí? No poniendo pretextos, no poniendo excusas, sin lloriquear, sin gimotear, sin quejarse, sino más bien, siendo responsable de decir, ok, voy a crear mi campaña, y voy a utilizar ese tipo de herramientas, para que pueda crear un anuncio, pues, que se vea atractivo, que visualmente sea agradable, y que pueda tener la efectividad, entonces, pues bueno, podemos crear nuestra campaña, aquí les pongo en la pantalla, pues, un ejemplo de una empresa, como la que podemos tener cualquiera de nosotros, ¿sí? Una escuela de danza, una escuela de danza, que, pues, también padeció mucho, en estos últimos 12 meses, prácticamente de pandemia, ¿no? Que, que bueno, pues, lo que llevamos en muchos lugares, de manera particular, en México, pues, seguimos padeciendo, de manera importante, y aquí pueden ver un poco, cómo, este principio de ayuda se puede cumplir, la atención, ¿cómo capta la atención? Con una imagen, muy importante, los seres humanos, somos primordialmente visuales, entonces, una buena imagen, o un video, puede ayudar muchísimo, y aquí lo mismo, oye, es que, no soy fotogénica, no soy fotogénico, oye, no tengo fotos, pues, busca fotos, ¿no? Hay muchos bancos de imágenes, muchos bancos de imágenes gratuitos también, con imágenes de mucha calidad, que pueden ser muy atractivos, entonces, busca imágenes que le hagan sentido a tu mercado objetivo, a tu mercado meta, para que capte la atención, como también capte la atención con un encabezado, un encabezado que le hable a ese prospecto ideal, a ese público ideal, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿no? Oye, tu hija, o tu hijo, tiene talento para el baile y la música, pues un papá, que tiene una hija, un hijo, o que tiene talento, lo va a ver, lo le va a saltar, y va a captar su atención, y entonces, ¿qué va a hacer? Va a seguir leyendo, de eso trata el principio de AIDA, que podamos ir llevando los prospectos por esta secuencia, ¿cómo le genera interés? Pues, obviamente, dándole más información, más detalle, ¿no? Ahí vemos una pregunta, oye, ¿te gustaría que tu hijo sea el próximo niño talento, desarrollo y habilidades, ¿sí? Entonces, tienes que conocer este programa, ¿sí? Y empieza a hablarle de todos los beneficios, que nos puede brindar este programa llamado Niños Talento, ¿no? Que lo pongamos como ejemplo, para que vean, pues, cómo podemos crear todos una campaña de manera muy efectiva, movemos en el deseo, ¿no? Ahondando mucho más en los beneficios, y la de AIDA es, ponte en acción, si quieres conocer más, da clic en este anuncio, y, ¿qué es lo que pasaba? Pues, en este caso, llegan a un formulario, para que puedan, de alguna manera, dejar sus datos, y entonces, esta escuela llamada Danza 3, pues, pueda contactar a esos papás, que tienen niños talentosos, y los invita nuevamente a formar parte de este programa. Entonces, es el principio de AIDA aplicado a cualquier anuncio, y, paso número cuatro, ¿sí? Probar y medir. Es importante estar creando campañas, y estando viendo resultados, sin desanimarnos, sin viendo, pues, a veces tendrán mejor resultados que otros, pero siempre estar en constante revisión de los datos. El lenguaje de los negocios son los números. Entonces, tenemos que estar viendo los números de nuestro negocio, de nuestras campañas en Facebook, de nuestras campañas en Instagram. Y es una realidad, que en este momento está pasando una situación bastante compleja. Porque, pues, bueno, hay muchos temas de políticas de privacidad, y tal vez, alguno de ustedes tenga conocimiento de esto. Hay una guerra, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, una batalla ahí, un encontrón entre Facebook y Apple, y no únicamente Apple, también otras empresas, por este tema de privacidad de datos, y por el tema de seguimiento de las personas. Hace unas semanas ya salió la nueva versión del sistema operativo de Apple para dispositivos móviles, iOS, también, obviamente, pues, aplicaciones, y hacer lo mismo, y otras, otras aplicaciones, ¿no?, otros dispositivos, Huawei y demás, en los cuales, el tema de poder rastrear lo que hacen las personas, pues, bueno, lo limita de manera importante. Es una realidad que, pues, anteriormente Facebook sabía absolutamente todo de nosotros. Sabía cuando estábamos en nuestra casa, cuando no estábamos en nuestra casa, cuando viajábamos, cuando no viajábamos, cuando estábamos en un restaurante. muchas veces sin tener que compartir esta información, al estar enviando constantemente información, o al estar visitando un sitio web, le estábamos enviando mucha información, tanto a Facebook como a muchas otras plataformas. Entonces, pues, bueno, llegó una restricción hace algunas semanas, lo cual ha traído, ¿no?, un rendimiento a las campañas bastante extraño, y es, pues, algo que, eventualmente afectará en otros ámbitos, pero es importante saberlo para decir que, ahora más que nunca, tenemos que estar probando y midiendo de manera mucho más grande. Entonces, al limitar estas plataformas, el envío de información a Facebook, pues, Facebook tiene que adivinar de alguna manera quién podría ser como un cliente potencial más efectivo para nosotros. Entonces, pues, bueno, el rendimiento tal vez de las campañas publicitarias en Facebook se ha visto mermán, ha dado disminuido en las últimas semanas de forma importante, pero es una realidad que, pues, bueno, hay gente muy brillante en Facebook que verá la forma de dar la vuelta a esto y volverá a tener números importantes. Con esto no quiero desanimarlo, ni mucho menos en el contrario, que lo que tenemos que estar haciendo en este momento es probar y medir, probar y medir, crear dos, tres, cuatro campañas distintas, dos, tres, cuatro artes distintos para los anuncios, para ver cuál funciona mejor y estar revisando los números. Y en este mismo cuarto paso, me gustaría compartirles qué es lo que pudiéramos o pudiéramos estar esperando de este tipo de campañas, ¿sí? Para decirles con datos reales, ¿no? Y sí, son datos que podremos estar hablando tal vez de México, pero bueno, que tengan la certeza que en cualquier país, ¿no? Por supuesto, en República Dominicana pueden tener datos similares, ¿no? Finalmente compartimos, pues, bueno, misma forma de pensar, somos seres humanos, que nos convertimos de la misma manera. Entonces, bueno, Facebook es una plataforma global que funciona exactamente igual en todo el mundo. Entonces, esta campaña que les comentaba de este programa de Niños Talento, generó 741 conversiones, ¿sí? Es decir, pues, llegaron 741 nombres, correos y teléfonos de padres y madres de familia que tenían un niño talentoso. El monto de inversión de esos 741 prospectos, ¿sí? Bueno, son 6,165 pesos mexicanos, lo puse ahí en dólares para que fuera mucho más fácil el poderlo revisar, 303 dólares, ¿sí? 303 dólares por 741 prospectos. Esto quiere decir que costó 41 centavos de dólar cada nombre, correo o teléfono que pudiéramos haber estado recabando. Se inscribieron a este programa 11 alumnos. Y esto se los comparto, porque a veces me ha tocado ver en dueñas, dueños de negocio, cierta frustración, decir, oye, coach, de todo este volumen, ¿no? 740 prospectos, ¿generé nada más 11 ventas? Sí. Sí, así es, ¿sí? Estamos hablando de 1.48% de tasa de conversión, ¿sí? Lo cual está, podemos decir, en parámetros normales, ¿no? La media, ¿no? En términos de marketing digital, pues ronda el 2%, ¿sí? Es decir, si yo genero 100 prospectos, es probable que pudiera estar convirtiendo a 2 de ellos. Podemos pensar que es poco. Por eso mi recomendación, y por eso me gusta reforzarlo cada vez que puedo, ¿sí? Mi recomendación es que esta estrategia no sea la única, que tengas otras estrategias, ¿sí? Facebook puede ser muy poderoso, sí. Facebook puede hacer, ayudarme a hacer que sea mi negocio, sí, pero tengo que verlo como una estrategia adicional, no como una panacea, no como la única estrategia que yo estoy llevando a cabo, porque es donde vienen los problemas. Cuando yo lo veo como una estrategia adicional, ¿no? Y me dice, ok, genero 740 prospectos, convierto a 11, o convierto entre el 1 y el 2% de todo este universo de prospectos, está siendo una estrategia, una campaña rentable, ¿sí? ¿Cuánto costó cada cliente si se invirtieron 300 dólares y se generaron 11 alumnos, 11 clientes? Pues, bueno, cada cliente nos costó 27 dólares. Podemos pensar que es mucho, podemos pensar que es poco, lo importante es tenerlo en este contexto, ¿sí? ¿Cuál es la colegiatura o pago mensual? Este programa, pues, bueno, tenía un monto de inversión, pues, bueno, no tan económico, ¿no? 113 dólares de manera mensual. Entonces, bueno, pues, ¿qué significó estos 11 alumnos? El primer mes de colegiatura, pues, bueno, 1,244 dólares, ¿no? Lo interesante y que también muchas veces es fundamental ver esto. ¿Cuál es el valor de por vida de un cliente? En este caso, el valor de por vida de un cliente son 10 meses en promedio. Entonces, si hoy esta campaña, que nos costó 303 dólares, no únicamente generó 1,200 dólares, lo cual ya de por sí puede ser rentable. Me ha tocado también con chara dueñas y dueños como tú, ¿sí? Que tienen tal vez productos, servicios más económicos, en los cuales una campaña con estos costos, y pensemos que son estos números, 303 dólares, ¿sí? Que nos costó la campaña. Y resulta que el monto por medio de venta es de 5 dólares, ¿no? Y que generamos 20 clientes. Oye, dices, pues, no salió, ¿no? Generamos tal vez 100 dólares de ingresos y nos costó 303 dólares, pues, no es rentable. Podría ser que una primera venta no fuera rentable, pero si pudiéramos tener algo como lo que tiene esta escuela, que tiene clientes por 12 meses, dices, ok, entonces ya empieza a ser rentable. Esos 100 dólares por 10 meses, pues, ya son 1,000 dólares. Invertí 300 y generé 1,000. Vale la pena y es una inversión. Entonces, es importante tener esta claridad, estar revisando los números, estar probando y midiendo, y estar buscando justamente eso. Que mi campaña sea una inversión, que por cada peso o por cada dólar que yo invierta, esté recibiendo, esté generando, pues, más dólares que lo que me costó. Entonces, esto es lo que podríamos estar pensando, ¿no? Podríamos estar generando. Y bueno, recomendaciones finales en estos 8 minutos que nos pueden quedar para poder tener un espacio para algunas preguntas que pudieran tener ustedes. Algo que puede hacer también en Facebook de manera muy relevante. Decíamos, si yo conozco mi perfil de cliente ideal, yo puedo segmentar de manera muy efectiva. Y les digo, Facebook los va a ir llevando de la mano. Quería entrar con más detalle a ver las pantallas. Ustedes van a ver, van a ver dónde van a poder colocar esa segmentación ahí en la plataforma. Pero lo que tiene Facebook de manera muy interesante es algo que se conoce como públicos personalizados o custom audience. ¿Qué es esto de custom audience? Que tú puedes subir una base de datos de tus clientes. ¿Sí? Una base de datos de tus mejores clientes. No te preocupes. No vas a estar compartiendo información sensible a Facebook. Todo sube encriptado. Facebook se compromete a no hacer mal uso de todo esto. Entonces, tú puedes subir con toda tranquilidad esa base de datos de tus clientes. Y Facebook lo que puede hacer es, en base a las características que tienen esos clientes tuyos, ¿sí? Va a buscar más personas con esas mismas características. No te va a decir qué características son. Simplemente, si le subes mil clientes, ¿no? Que tú ya has recabado en los últimos meses o años, ¿sí? Facebook busca características comunes. Y entonces tú puedes decirle, Facebook, ¿sí? Quiero que este anuncio se lo muestres a personas que tengan características similares, que tengan este público personalizado. O también puedes crear una campaña para que le llegue ese anuncio a tus clientes, ¿sí? Tal vez quieres reactivar a los clientes anteriores, puedes crear una campaña que le llegue específicamente a esos clientes tuyos. O puedes pedirle a Facebook que busque un público personalizado. Entonces, algo muy relevante. Que también es importante. Y este es el cambio más importante que se ha visto en los últimos meses y de todos modos recomiendo que lo hagas, que en tu sitio web instales algo que se conoce como el pixel de Facebook, ¿no? Y no quiero abrumarte con tanta información técnica, simplemente que te lleves esto, que sepas que esto existe. Y es importante que como dueñas, dueños de negocio, nos apoyemos, nos apoyemos con una agencia, nos apoyemos con un desarrollador, ¿no? Para pedirle, oye, escuché el otro día en un webinar que es importante que el pixel de Facebook esté en mi sitio web. Así se ve como lo vemos a la derecha. Es un pedazo de código que tal vez no entendemos. Simplemente que tengas la claridad de que en todas las páginas de tu sitio web está instalado este pixel de Facebook para que puedas monitorear qué es lo que hacen las personas y de alguna manera crear campañas para las personas que visitan tu sitio web. Esto está cambiando de manera importante. Este tema del pixel es de los más afectados por esto que les decía hace un momento del cambio de políticas de privacidad. Pero de todos modos vale la pena incluirlo, vale la pena que estemos mandando información a Facebook de las personas que visitan nuestro sitio web para que eventualmente podamos crear algunas campañas. Entonces, pues digo, sí que es mucha información, pero me gustaría reforzar algunos elementos. E igual, y dejo de, de, para lo que es este botón para dejar de, de compartir. Y, y bueno, voy a tratar de, de colocar mi, mi cámara a ver si, si ya lo vemos, ¿no? Me gustaría que, que te llevaras justamente esto, ¿no? Que es una estrategia más, que no es una panacea, puede ser muy efectivo Facebook, por supuesto que puede ser sumamente efectivo, ¿sí? Por supuesto que puede dar grandes resultados, pero, pues que es importante que lo veamos de esta, de esta manera, ¿sí? Entonces, pues bueno, espero que se hayan llevado valor. No sé si haya, Eliana, pues unos minutos para preguntas, o hayan ya colocado algunas preguntas que quisieran que, que revisamos. Encantado de poderlas responder en estos minutos. Sí, efectivamente, hay unos minutos de preguntas, si la quisieran hacer a través del chat, o pueden abrir el micrófono, pueden levantar la mano, y nosotros le indicamos en qué orden pueden ir abriendo su micrófono para hacer preguntas. Tenemos unos minutos. Muchísimas gracias, Luis, por tan excelente exposición, y es un tema muy importante para las MIPIMAS. Encantado, encantado, un gusto haber estado compartido con ustedes, espero que se han llevado mucho valor, y lo más importante de esto es que lo pongamos en acción, aunque no quede en bonita teoría, sino realmente que, pues todo esto que estamos aprendiendo, digo, ya en las cinco pláticas que se han llevado, pues esperemos que lo estén poniendo en acción, para que, bueno, empiecen a tener grandes resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues un gusto, un gusto estar con ustedes. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, con toda confianza? Encantado de poder apoyarlas, apoyarlos. Bueno, Emel, al parecer, salió. Yo tengo una pregunta, Luis, placer saludarte, desde la República Dominicana, evidentemente, y agradecerte por tu tiempo y tu magnífica exposición. Solo una pregunta, ¿tú conoces alguna página en la cual podamos hacer landing page de manera rápida, rápida, cómoda, y para no, evidentemente, para no expertos, y también si conoces alguna otra aplicación que nos permita hacer la programación de las publicaciones. Tengo entendido que Facebook tiene como algo, pero un poco limitado. Solamente eso, y de antemano agradecerte tu respuesta. Muchas gracias. Excelente, ¿no? Encantado, Richie, qué gusto saludarte. Sí, como bien comentabas, hay varias aplicaciones que nos pueden ayudar a crear estas páginas de eternizaje o landing pages. Hay una que es muy sencilla de utilizar, se llama Lead Pages. No sé si haya un chat aquí que podamos escribir. La verdad es que Teams no es una aplicación que utilice demasiado, ¿no? No sé si se alcance a ver. Creo que no tengo el fondo, pero bueno. Sí, como The Lead y Page, The Página. Exactamente. Lead Pages, el sitio web es leadpages.net. Es una plataforma de paga, pero bueno, afortunadamente tiene, pues, precios bastante razonables, ¿no? 15, 18 dólares al mes, lo que cobran. Y como bien decías, es para no expertos, para agarrar, arrastrar, ¿no? Y soltar componentes para que puedas crear. Tienen muchas plantillas ya de páginas de aterrizaje efectivas, en las cuales, pues, ya no hay que pensarle demasiado. Aquí va el título, aquí puedes pegar un video de YouTube, aquí colocas el botón, aquí está el formulario. Y bueno, pues, esos prospectos pueden llegar de manera natural vía correo electrónico, entonces, te ayuda de manera muy efectiva. Y otra aplicación que se me hace muy interesante, sobre todo, aquellos que ya cuentan con un sitio web, y un sitio web, pues, que tenga este motor llamado WordPress, que una gran mayoría de los sitios web tienen como motor detrás WordPress, es una especie de plugin, una especie de aplicación que se me hace muy interesante y que nos puede dar como que esta flexibilidad, que se llama Elementor. Así como suena, si ustedes googlean, Elementor, es una aplicación que se instala dentro de la instalación de WordPress y tienen esta herramienta, y les da esa función, quiero crear una page, tienen ya muchas plantillas, vienen ya formularios creados, ya vienen muchos elementos, que nos pueden tener como que de manera muy rápida estas plataformas. Entonces, mi recomendación sería, tal vez si queremos una plataforma de páginas de risaje, Leadpages, puede ser alguna muy efectiva, y si tenemos un sitio web con esta aplicación, o este gestor de contenidos que es WordPress, tal vez añadirle este plugin llamado Elementor, puede ayudarnos a tener un sitio web muy robusto, y crear landing pages de manera sumamente rápida, ágil, ahí mismo se guardan los registros, los contactos, puede mandar correos automatizados, en fin, tiene cosas muy interesantes. Y sobre la otra pregunta, pues bueno, también hay varias plataformas, yo creo que una de las más robustas que existen es Hootsuite, veíamos hace rato, las estadísticas son de esta empresa, si, Hootsuite se escribe H-O-O-T-S-U-I-T-E, Hootsuite, también lo pueden googlear, es una plataforma que nos permite, entre muchas otras cosas, programar publicaciones, como bien decías también Richie, el mismo Facebook, ya te permite programar, ya las publicaciones, cada vez esta funcionalidad de programar, tiene como más, más funciones, no te da como más flexibilidad, entonces, también puede ser de primera, la herramienta nativa de Facebook para programar, ya te permite más opciones que antes, y podría ser un buen punto de partida, y si te vieras un poco limitado, tal vez una herramienta como Hootsuite, y yo creo que también hay muchas ya allá afuera que podemos utilizar, a veces un poco en meterse, no googlear ahí, ponerle Hootsuite competidores, y seguramente nos va a arrojar una lista, y probar y medir, la gran ventaja de esta plataforma, es que tiene versiones gratuitas, que puedes probar por 7, 14 días, y entonces tomar la mejor decisión, espero que haya sido de utilidad, y haya respondido tus preguntas, Richie. Muchas gracias Luis, muy amable. Encantado. Luis, me gustaría hacer una pregunta. Adelante, por supuesto, Ronald. Muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartirlo con nosotros, así desinteresadamente, y sé que nos va a servir de mucho. Gracias de verdad, un abrazo desde República Dominicana, Ronald Rodríguez de este lado. Muchas gracias Ronald, igualmente. Me gustaría saber, en primer orden, qué tiempo tardó esa campaña de 303 dólares de la danza, y en otro orden, cuánto está tardando Facebook en su algoritmo de aprendizaje. Hay un tiempo de aprendizaje en cada campaña que se pone. Me gustaría saber más o menos qué tiempo está tardando Facebook. Excelente pregunta Ronald. Esta campaña de manera particular tuvo una duración de cuatro semanas, fue el tiempo que se estableció, una recomendación que siempre me gusta hacer, es que vale la pena empezar con presupuestos pequeñitos, presupuestos diarios bajitos, y aquí es donde respondo a la siguiente pregunta, de cuánto tiempo toma Facebook. Yo creo que más o menos, hablar de una semana, es un tiempo óptimo, en el cual deberíamos de dejar al algoritmo empezar a trabajar, y algo que he leído de manera consistente de varios expertos en esta materia, es que cuando tú colocas un presupuesto reducido de manera diaria, y por reducir estamos hablando, pues posiblemente de unos 5 dólares por día, máximo 10 dólares por día, podría ser un buen presupuesto inicial, es decir, creo una campaña que le pongo un presupuesto de 10 dólares diarios con la segmentación adecuada, y la dejo correr durante una semana para que vaya aprendiendo, porque cuando tiene un presupuesto reducido Facebook, busca ser como muy efectivo en mostrar sus anuncios, porque tiene poco margen de maniobra, vaya, tiene poco presupuesto, que cuando empieza con presupuestos muy grandes, empieza a mostrárselo a todo el mundo, a gastar el presupuesto, y después empieza a aprender. Entonces, digo, al frente de una pequeña y mediana empresa que no tenemos estos grandes presupuestos, la conclusión se podría hacer, oye, empecemos con un presupuesto de 5 o 10 dólares diarios, dejemos 4 o 5 días corriendo la campaña para ver cómo va funcionando, y vamos empezando a tener cierta información. Algo que vale mucho la pena también es, pues no únicamente tener un solo conjunto de anuncios, esto lo recomiendo mucho, decir, voy a crear una campaña, pero tal vez creo 2 o 3 conjuntos de anuncios para que, pues también vaya viendo cuál podría tener mayor efectividad. Facebook, de alguna manera, va a empezar a aquel anuncio que tenga mayor efectividad, a mostrarlo más, y los demás los va dejando como un lado, para que finalmente tengamos ciertos anuncios ganadores y que pueda tener mayor efectividad. Entonces, dejémoslo una semana, un presupuesto limitado, lo ideal es tener el tiempo, como esta campaña que les compartía, dijimos, hoy va a empezar el programa en un mes, entonces empecemos el día de hoy, dejémosla corriendo, que vaya aprendiendo, que vaya teniendo resultados, y podamos llegar a ese objetivo. Creo que lo peor que podemos hacer es lanzar una campaña para algo que va a ser dentro de tres, cuatro días, porque va a ser muy frustrante, no va a llegar al número de convocados que estamos buscando, y bueno, no va a tener la efectividad que queremos. Entonces, si planeamos de manera efectiva, yo pienso que Facebook, Instagram, y cualquier otra plataforma, no hablamos de Google, el principio es básicamente el mismo, dejarlo unos días al algoritmo funcionando, y entonces veremos resultados, Ronald. Te felicito, te felicito hermano, muchas gracias, muchas gracias, muy acertada tu respuesta, muchas gracias. Encantado, gracias, gracias, un placer. Bueno, Luis, creo que ya no hay más preguntas, muchísimas gracias a ti por la exposición del día de hoy, a todos los participantes por participar, le recordamos que este es nuestro quinto webinar en conjunto con Action Coach, el cuarto, son doce webinars, el próximo miércoles tendremos nuestro sexto webinar igual a las siete de la noche, titulado a reducir, aumentar comisiones a vendedores, en el cual van a poder entender por qué contratar vendedores es la decisión más inteligente que podrán tomar. De verdad, Luis, muchísimas gracias, pasen muy buenas noches a todos, y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, un placer, gracias, Leana, gracias, Miriam, gracias al ministerio, qué gusto que se llevaron valor el día de hoy, gracias al coach, Jorge Arbaje también, que bueno, nos permitió conocernos, y bueno, pues a ponernos en acción, un gusto y un gran tema el que tienen el próximo miércoles, así que, que bueno, pues ojalá lo puedan aprovechar. Estamos en comunicación, hasta muy pronto. Así es, muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Gracias igual, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.